Hola como están una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen y para los que ya me conocen que creen, sigue siendo Elizabeth en esta ocasión vamos a hacer un tag que me nomino mi amigo Akaeli y hace mucho, ya casi como un mes yo creo, me nomino y hoy lo vamos a hacer por fin, empezamos si no tienes tu pie, en donde colocas la cámara por lo regular lo agarro con las manos y en una ocasión hice este tripiecito para mesa que se te hace más difícil de grabar para mi lo más difícil que es, son los tutoriales, son como hacer algo, se me hace más difícil ya que es más edición y más tiempo es una grabación como de dos horas, hacerla en quince minutos es muy 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 difícil para mi se arreglas exageradamente para grabar no, nada más me pinto los ojos y los labios y es todo, y me pongo polvo porque aquí está haciendo mucho calor y pues se ve muy brillosa la cara pero en sí no me pondría nada más que los labios y los ojos te da vergüenza grabar delante de la gente, delante de las personas muchísima, demasiada no sé, no me acostumbro ¿cómo te preparas para hacer un vídeo para grabar? yo me preparo psicológicamente y nos preparamos todos en la casa psicológicamente psicológicamente porque nos ponemos son hasta tres días a veces que el efecto que no me gusta como queda, que esto no sé, no sé, me gusta dar lo mejor quiero dar lo mejor para ustedes y pues por eso, a veces tardo mucho muestra cómo queda el área donde grabas que música usas para tus vídeos yo uso la de youtube ya que, ya que, ya ven que el covering y todas esas cosas este, no me gustaría tener problemas por esas cosas y pues si ya las he tenido pero quiero evitar que me cierren el canal qué cámara y qué editor usas yo uso una una samsung, no sé qué pero aquí es esta está viejita, ya está ya me va a decir adiós un día de estos ya me estoy poniendo sentimental de pensar que se me puede ir mi cámara ¿cuál ha sido tu mejor blooper? no sé qué, aquí esta palabra rara si es el mejor parte de los vídeos, creo no entiendo muy bien esa pregunta pero si es eso este vídeo que hice con mi pareja que por más que le decía que no masticara los bombones todos los masticaba y es un tramposo también fue el mejor pedazo de vídeo o no sé cómo le digan pero ha sido el mejor bueno, si todos los que hacemos los dos se me hacen me muero de la risa yo con él porque hace cada cosa pero bueno y bueno esto ha sido todo, espero que te haya gustado me ayudas con un dedito arriba, te suscribas aquí abajo, me ayudas compartiendo y próximamente el especial de los 300 y espérenlo, espérenlo porque ni yo me la he querido la verdad y antes de, ellas son mis nominadas no te olvides que tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye y 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